Me presento, soy Higinia Valero Garrido, la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Villamanrique. En esta plazoleta María Cristina, que era como se llamaba antiguamente, me crié en esta casa con mis padres y mis abuelos. Soy la mayor de dos hermanos. Vengo de una familia humilde, trabajadora y honesta. Desde pequeña me enseñaron que para conseguir algo hay que esforzarse. Cuando yo era pequeña en este pueblo no había agua potable y una forma de colaborar era transportar el agua a cubos y a cántaros a la casa. Soy una mujer progresista. Si me tengo que definir con cuatro palabras serían generosidad, sinceridad, honestidad y fortaleza. Los valores que me inculcaron los sigo manteniendo, sobre todo el respeto esencial en la vida cotidiana del día a día. No es la primera vez que voy en una candidatura y desarrollo la labor de concejal. En el año 83 tomé posesión como concejal de Cultura, Juventud y Deportes. Fueron unos años muy intensos en los que conseguimos muchos logros, entre ellos la Universidad Popular, el Centro Social Polivalente y la piscina donde nos encontramos. Es evidente el deterioro por el paso del tiempo y la necesaria reforma. Creemos que es fundamental que el Ayuntamiento mantenga sus instalaciones deportivas lúdicas para uso y disfrute de sus vecinos. Queremos fomentar el turismo rural con guías de senderismo, con flora y fauna de la zona. Recuperar las jornadas manriqueñas, rememorando a nuestro poeta Jorge Manrique. Fomentar y apoyar nuestras fiestas patronales, la cultura y tradiciones. Los jóvenes sí tienen cabida en nuestro proyecto. Queremos que sean parte esencial de la vida de Villamanrique. Por eso juntos vamos a promover la Asociación Juvenil y Cultural. Ahora afronto esta nueva etapa con más ilusión chica de que aquella primera vez. Me presento sin ataduras, dispuesta a trabajar por mi pueblo. Es un gran reto al que me enfrento. Sé que no será fácil, ya que a las mujeres se nos exigen más. Trabajaré sin descanso por y para mi pueblo. Y con pasión, ilusión y esfuerzo todo se consigue. Como la ave fénix, quiero que mi pueblo resurja y recupere el lugar que se merece en el campo de Montiel. Y esto solo será posible con el esfuerzo y el apoyo de todos y todas.